Música Hola gente que estamos en un nuevo video de Bloodborne Y bueno, en el capítulo anterior derrotemos al segundo jefe, Padre Gascoigne Y habíamos desbloqueado ya un nuevo lugar Bueno, realmente no lo hemos desbloqueado aún, pero vamos a ir ahora Porque está por allí Gracias al objeto que nos soltaba dicho jefe al morir Así que vamos a darle aquí a Camposanto de Oedón Y vamos a ir a una nueva zona, vamos a explorar Si no me equivoco, vamos a tener bastante que explorar aquí Porque donde voy a ir ahora, luego podemos ir por diferentes sitios Hay bastante que hacer Así que nada, vamos a ir ahora poco a poco, con calma Explorando un poquito Y ya veremos Cómo va el tema Aparte de lo que subía al final del capítulo anterior Que subía al personaje un nivel Le he subido otro más Ya que tenía ahí unos ecos de sangre Pues aproveché Y farmeé un poco Y subí otro nivel Soy el nivel 30 si no me equivoco Sí Nivel 30, 18 vitalidad Y 6 de aguante 18 fuerza, 15 habilidad Viveza de sangre apenas lo subiré Por no decir nada Y arcano sí En el futuro seguramente lo suba al 15 Pero en el momento no lo toco Así que vamos a continuar Tengo que subir un poco más el brío La resistencia También Vamos a abrir esta puerta Gracias a la llave que soltó el jefe Podemos abrir Vale A ver qué nos depara esta zona Por aquí nada, ¿no? No, no hay ninguna salida en principio Por aquí tampoco parece haber nada No, pues para arriba A ver si está muy alto No puedo mirar Allá llegamos Vale Tenemos varias cositas aquí Creo que es una nota esto La araña de Birkenworth Oculta todo tipo de rituales Y esconde a nuestro maestro perdido Una terrible vergüenza Hace que mi cabeza se estremezca sin control Y este cofre Herramienta del taller para gemas sangrientas Vale, esto de las gemas sangrientas Se ponen a las armas, ¿vale? Para darle, pues por ejemplo Más daño Y para que tengan efectos secundarios Como veneno Para menar enemigos Cosas así Así que nos va a venir de lujo Más daño Más daño Pero no Aún Fáb�� X Distrito de la Catedral Vamos a darle aquí al farol Y así lo tenemos desbloqueado Y aquí hay un personaje que vamos a hablar con él ¡Oh! Los gritos de las mujeres El hedor de la sangre Los gruñidos de las bestias Nada de eso resulta extraño ya Ya no me está acabado Te lo digo yo Pero si ves a alguien que conserve la cabeza en su sitio Háblale de esta capilla a Edon Aquí estarán a salvo El indienso protege de las bestias Haz correr el rumor Diles que vengan Si no te importa Sé que no debería pedírtelo Pero si yendo de caza encuentras a alguien Háblale de esta capilla a Edon Si parecen dignos de que se lo digas Claro está Vale pues había una persona Que podemos traer aquí Voy a retroceder un poco Para hacerlo ya Un NPC que no era muy Muy agradable Pero bueno Así que vamos a ir hasta allí un momento Que tampoco está demasiado lejos Creo Yarnam centrado Vale Lo que si va a haber son enemigos Claro porque Por el camino Que solo sabrá que ir cargando uno aquí Pero bueno Nos reventamos y ya está Fuera Ala Si estoy lleno Lo miro por si acaso me dan algún objeto Que no tengo Pero Estoy lleno Uff Sabía que me iba a cazar el cabrón Ese ataque también te puede Dejar Vendidísimo Joder Los he perdido aquí Bueno Como veis sobrado Tampoco pasa gran cosa Vale Ese personaje que estaba diciendo yo Vamos a ir por aquí mismo Ya que nos abrieron el camino Con esa bola de fuego Porque aquí realmente hay enemigos Lo que pasa es que al lanzar esa bola Pues se los cargan Ya veis que están aquí Que han palmado Y Han dejado cosillas Uff Casi me voy abajo Pues a esta altura Igual me mataba Eh No se que deciros Esto os voy a pasar un poco Como de la mierda Ahora mismo Bueno Para que hablaré Hago la Pesaos Espera Puedo tener una idea mejor Creo que tengo un camino más directo Esto me pasa por no pensar Y no acordarme Tengo que volver a subir Vale Pero Esto me acabo de acordar ahora No te hubiera bajado Es verdad Que si que creo que tengo un camino directo Aquí a donde el personaje que os digo Y lo podemos mandar a dos sitios A la catedral esta O a la O a la Como se llama O a la clínica de Josefka O sea una donde nos lo mandemos Luego nos darán un objeto u otro Ya la voy a mandar a la catedral Vamos que Que hay un par de sitios a los que Podéis mandarle Vale Bueno aquí no se si Me he quedado más cerca Si 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 es por aquí Si no me equivoco Pues lo se porque es la zona donde están los Los perros Estos Vale fuera Está un poco más acá Aquí es la casa Aquí Este personaje Y ahora que Conozco 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 Mucho mejores De pasar el tiempo A menos que Me has encontrado Un sitio seguro Vale No me sale la de Mandarle a la clínica No se si es porque Tengo que ir Volver allí A O algo Para que me digan Que puedo mandar a gente allí Pero bueno Normalmente Iba a mandarle a la capilla Así que Ahí va Vale Vale Ahora si Vamos a volver ya Te hago el puto chucho Iba a dejarte vivir Pero ahora no Por cabrón Ya no te dejo vivir Vale Volvamos sobre nuestros pasos Y ya si Vamos a la nueva zona Para explorar un poquito Ahora a ver Que no me pierda yo Porque hay tanto camino Que esto ya es una locura ¿Era por aquí? Si Pillando el ascensor Vale Vamos para abajo La nueva zona Que vamos a ir ahora Hay Es verdad que tengo a tope Joder Estoy tonto Hay bastantes sitios Por los que ir Y de hecho también Habrá una gran puerta Que hay dos formas De llegar hasta El sitio donde Está esa puerta cerrada ¿Vale? Hay una puerta que está cerrada Podemos comprar su llave Por 10.000 ecos de sangre Que va a ser lo que hago yo Por un tema en cuestión Ahora lo comentaré O podemos llegar por otro camino Yo voy a hacerlo De comprar la llave Porque creo que para Seguir con la misión Del NPC No sé si recordaréis Capítulos atrás Que había un NPC Que era un cazador En este caso Una cazadora Y llevaba un traje Como de un cuervo Muy chulo Pues Para poder continuar Con La misión De ese personaje Creo que hay que abrirla Abriendo la Usando la llave Vamos Estoy casi seguro Que era así Entonces pues eso Abriré con la llave Vamos Vale Estamos de nuevo aquí Mira El personaje Con el que vamos a hablar De atrás Es este Creo que daba algo No sé si es que ya Me lo habrán dado Directamente O es más adelante Pues nada Vale Esto está cerrado Vale De momento no podemos Ahí Más adelante iremos Porque hay una cosa interesante Que podemos conseguir Y que voy a usar mucho A lo largo del juego Vamos a inspeccionar esta zona Y aquí veis que tenemos Un nuevo tipo de enemigo Fuera Y aquí tenemos otro No Vale vale Murió 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 Y que tenemos Por aquí Ah vale Un nuevo traje Aquí es verdad Hay que salir por patas Porque Cuando te acercas ahí Sale como una mano Fantasmal Que Que te revienta Voy a meterme aquí Incluso por si acaso Aunque creo que ya no No sale Y vamos a ver el traje Uf Me baja la defensa física Bastante Es más Voy a ponerlo Para que lo veáis Pero voy a quedarme Con el que tengo De momento Aunque bueno Esto es lo mismo Guantes de cazador Es lo mismo tío Espera un momento Es casi el mismo traje No pasa que cambia la chistera Bueno igualmente voy a llevar Lo que llevaba Pero No es muy diferente A ver Este si Me da Me da Más Voy a ponerme esto Para variar un poco Venga si Este es un poco diferente Es casi igual El traje Cambia Esto Un poquito Tiene unos stats Diferentes Pero casi igual Y la chistera A ver Es que Bueno Si voy a ponérmela Venga Vamos a ponérmela Vamos a cambiar un poco Vamos a ir con esto Está chulo No es muy diferente Al que llevaba Tampoco Vale Y por aquí A ver que observe Pero quizás De momento no vayamos Voy a bajar Más que nada Para echar un ojo Vale Tenemos esta zona Bueno Primero vamos a ir por aquí No sé si investigar esta zona O la de aquí arriba No Vamos a ir por la de abajo Venga No me decido ni yo Ya lo sé Pero Cosas que pasan Vale Tenemos varios enemigos Entre ellos un perro Me ha visto ya Por cierto El espabilado Pero No escapes Cabrón Vamos a ir a por Este Me vienen Sabía que venían por detrás Lo escuché Lo escuché correr Vale Cocktail Que siempre está bien Aquí Vale Eso por ahí Para que me den ecos de sangre Y otro Cuatro chaval Me han dado cuatro cócteles Molotov Vale El otro que está por aquí rondando Ven aquí Qué cabrón Me ha cazado Bueno Tampoco Has hecho demasiado Vale A ver Cuidado con sabueso Vale Tenemos esta zona de aquí Y a ver que hay por aquí dentro Hola Muy solo esto está Qué cabrón Y menos mal que oír los pasos Chaval Porque a mí me va a meter Un garrotazo el cabrón Vale Lucidez Y por aquí nada De momento Vamos a ir por las escaleras Que había afuera Hacia arriba Ahí Ese cuidado Uff Miren dos Guau Eh 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 Me ha matado Joder Hasta el enemigo más toto Te puede joder Lo que pasa es que Entre que me estaban golpeando Y el de arriba Que está disparando Pues me habían fastiado Pero Bien Dispara Dispara Uff Qué bucao que me hicieron Ahí atrás Chaval Madre que los parió Vale Aquí Ah vale Sí Aquí tenemos un NPC Vamos a hablar con él Eres un cazador de bestias ¿Verdad? Lo sabía Precisamente así es como empecé Oh Disculpa Me llamo Alfred Protegido del maestro Logarius Cazador de los Sangreville ¿Y qué me dices de ti? Puede que nuestra presa sea diferente Pero los dos somos cazadores ¿Por qué no cooperamos? Y hablamos de lo que hemos aprendido Muy bien Sí Muy bien Acepta esto Para celebrar nuestro encuentro Apelignio Eso sirve para encantar el El arma Y esto bueno Es un Un movimiento Que los puedes ir equipando La caza de bestias Es una práctica sagrada Que la buena sangre guíe tu camino Un movimiento Me refiero a esto ¿Vale? Como esto Podemos ir cambiar unos por otros De hecho voy a poner Alguno Aquí va Voy a cambiar este De sentarse Por El de agitar capa Y El de apuntar Hacia adelante Por Bueno no El de rezar iba a poner Pero no Vamos a ver este de agitar capa Muy guapo Sí señor Vale Ya hemos hablado con este NPC Que más adelante También nos puede servir de ayuda Ya lo veréis Ahora vamos a seguir nuestro camino Vamos a ir por aquí A ver que tiene este Vale Más Lucidez Y esto Ahora vamos a abrir aquí Un pasadizo Lo vais a ver además Ahí está Vale Vamos a continuar En la zona de atrás del distrito De la catedral Como necesito pillar la llave Y tal Pues vamos a ir a una Vamos a intentar llegar a una nueva zona ¿Vale? Y nos haremos esa zona Y el jefe de esa zona Y la de la zona de la catedral Pues digo la palabra zona A 20 veces Pues eso La parte de la catedral Cuidado con ese Lo haremos más adelante Venga ataca Mamón Hijo de perra Y ahora es mío Ahí está Bien A ver que tenemos por aquí Vale parece que nada Así que para abajo Está bien oscuro aquí Ahora hay volantorcha Aunque No sé si está incluso Para comprar Pero se puede comprar Un farolillo Lo llevas encendido Y así tienes las manos libres Para llevar armas La verdad está muy bien Antídoto Vale Contra el veneno Nos va a servir también Y aquí Desbloqueamos otra zona Vale A ver si hay algo aquí atrás Parece que no Espera Sí Había esto Vale Vamos a abrir aquí Este pueblo Ha abandonado Hace mucho Aquí no quieren cazadores Pues me da igual Viejo Yarnam Vale Pues va a ser que no amigo No voy a dar la vuelta Vale Ya tengo a tope Vale Aquí ya nos salen nuevos enemigos Como veis Y hemos llegado a esta nueva parte Así que Cuidado Sabía que tenía uno detrás Menos mal que no había atinado Aunque ahora sí El cabrón Y viene otro O no No, no Eran los pasos de este Vale Hay que tener cuidado Porque detrás de este humo Lo mismo Te descuidas Y te sale algo Venga va ¿Qué dices? A ver ¿Qué tiene? Vale Es verdad Tengo que poner Runas al arma Que ya puedo ponerlas Bueno Cuando vaya el sueño del cazador Lo haré Que igual voy ahora Voy a explorar solo esta zona De aquí del inicio Y quizás vaya ahora El sueño del cazador Y lo deje En el capítulo por hoy Para el siguiente Explorar ya esta parte De viejo Yarnam Con más calma Este enemigo Tienes que tener cuidado Porque si no me equivoco Si te golpea Te puede llegar a envenenar Vale Si Recogido esto Voy a retroceder No vamos a avanzar mucho más Hemos llegado a la zona De Del distrito de la catedral Donde podemos llevar A civiles allí De hecho Llevamos a uno Como visteis Y Tomemos una bifurcación Para llegar hasta aquí A viejo Yarnam Que va a ser lo que Lo que vamos a ver En los próximos capítulos Vamos a hacernos esta zona Con el jefe de aquí Y luego ya seguiremos Por la zona de la catedral Y todo eso Después de pasar esta Y ya que estoy Vamos en el sueño del cazador Y voy a usar La movida esta Para poner runas en el arma Y así lo veis Vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí está ¿Veis? Fortalecimiento de gema sangrienta Le damos Fortalece armas con piedras de sangre Las gemas sangrientas Aportan características especiales A las armas Vale Al hacha de cazador Tenemos dos Ahora solo puedo equipar una Luego podemos llegar a equipar más Si vamos mejorando la arma Son exactamente iguales Me dan ahí Más 21 ataque físico Más 21 Contundente Y más Ataque físico Más 0,7% Bueno pues la vamos a equipar Y creo que no puedo subir de nivel Por un poco Voy a mirar A ver Bienvenido a que es Muy bien A ver cuánto me falta Pues si muy poco 5.915 Así que Iré ahora A dar una vueltilla Fuera de cámara Para subir eso poco Que tengo ahí Y en el siguiente capítulo Continuaremos Y exploraremos La zona De viejo Yharnam Y nada No he dicho Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos en los próximos vídeos del canal Adiós Adiós Y nos vemos en los próximos vídeos del canal